Están gobernando, son los libertarios que están aprendiendo a gobernar. Cuando el PRO y Cambiemos gobernó, no lo hizo. Pablo Rossi le para el carro a Carolina Lozada, que se hace la desentendida, como que ella podría haber propuesto cosas mejores para la ley laboral que lo que propuso mi ley, cuando ella, cuando fueron gobiernos junto con Macri, ella la UCR, no hicieron nada. Y ahora justamente, la UCR, la UCR ha sido uno de los que ha puesto el palo en la rueda para que no salga la ley bases. Una toma de pelo. Estamos frente al toma y daca, simplemente el ejemplo más lógico es lo que tenemos, lo que hemos tratado en casi todo el programa, que es la reforma laboral. Si esa reforma muy ambiciosa terminó reducida a 15 puntos, de 60 puntos a 15 puntos, este es el Congreso que hay. Sobre el Congreso que hay, salvo que en el 2025, como planea Miguel, se venga un tsunami de votos a favor de una fuerza que tenga todo el sustento para cambiar, esta va a ser la regla que vamos a tener. Dejame decir algo, porque estás hablando en el Congreso y como senadora te tengo que decir que nosotros presentamos muchísimos proyectos que tienen que ver con leyes laborales. Que el proyecto que presentamos nosotros es muy ambicioso y de hecho el oficialismo no lo tomó, tomó el proyecto de ellos y lo achicó. En nuestro proyecto estaba la elección, la libertad sindical, estaba también la ley antibloqueo. Carolina, con todo respeto, con todo respeto. Cuando los radicales fueron gobierno junto con el PRO y la coalición cívica. Bueno, pero ahora lo estás cambiando a otra época. No, 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 porque te estoy diciendo, a ver, el gobierno le quitó. El gobierno le quitó porque le voltearon la ley en enero, le voltearon la ley en febrero, le hicieron un paro en enero, si no le sacaba a la reforma laboral los artículos que le sacó, no estaban discutiendo esto en el Senado. Claro, fue parte de una negociación. ¿Qué te quiero decir? Yo entiendo y me parece maravilloso que el radicalismo sostenga una reforma laboral a fondo, pero los que están gobernando son los libertarios que están aprendiendo a gobernar. Cuando el PRO y CAMBIÉMOS gobernó, no lo hizo, no lo hizo. Hoy tenemos la voluntad política, y yo te voy a decir una cosa, déjame decirte algo, Pablo. ¿Viste esa nube que hablábamos recién? Bueno, yo pertenezco al universo que pone esperanza. Yo tengo esperanza. Y entre las cosas que tengo esperanza es que este gobierno tiene hoy la posibilidad, histórica, histórica, de terminar con esta runfla, con esta mafia de sindicalistas. Pónganse de acuerdo a los radicales. Pónganse de acuerdo a los radicales. Los radicales estamos de acuerdo. No, no están de acuerdo todos, es mentira. ¿Por qué me decís que no sé si yo soy radical? Pa' que no, Pablo, no me digamos. Pa' que están todos peleados, Carolina. Pablo, no, no, no. Una parte juega para la izquierda, otra parte juega para la derecha. Pablo, estás tirando la pelota afuera, Pablo. No, adentro, adentro del radicalismo. La tiro adentro. Pero dejáme hablar. Bueno. Yo lo que te estoy diciendo es que nuestra reforma laboral estaba presentada por justamente atacar el sindicalismo, desfinanciándolo de esa manera. Sacándole, poniéndole la cuota sindical como opcional, sacando el tema de los bloqueos. Había muchos puntos que tenían una reforma profunda. Y yo estoy segura que el gobierno lo va a terminar haciendo. No lo hicieron en este momento, pero el radicalismo estaba apoyando eso. En lo personal, creo que la mejor forma de terminar con esta runfla, de terminar con esta mafia y esta manga de extorsionadores, es justamente desfinanciarlo. Porque ellos están ahí por el dinero, no están ahí por la gente. Pero tienen que juntar más a crítica para eso. No, representan absolutamente a nadie de la gente. Tienen que juntar más a crítica. Ya sé, vos sos de la parte de los radicales que intentan acompañar. El radicalismo va a acompañar la ley de bases, completo. Van a votar a favor en general y van a... Para poner la discusión adentro de la cancha, como dice Carolina, es esto. Nosotros teníamos una reforma laboral más ambiciosa. Eso es cierto. Bastante. Lástima que el gobierno... Pero, digamos, el radicalismo tiene mucha experiencia en tratar de negociar para que una ley salga. Reitero, estamos ante los extorsionadores que acabamos de presentar. Si no la convertían en una ley, en una mini reforma, porque esto es lo que termina siendo, la ley base no salía, Carolina. Yo también, y creo que parte del gobierno de la libertad avanza, quiere ir... Nosotros se lo demandamos... Bueno, realmente, Rossi, como vimos, tiene toda la razón. Le paró el carro porque no sé qué es lo que se viene a hacer. Es como que, escuchemos, no sé, alustó decir que tenía una mejor propuesta, no sé. O sea, obviamente, Lustó está más cercano al kirchnerismo, digo, para el ejemplo este que hacía. Esa podríamos decir que está un poco más cercana, pero tampoco la pavada. Y no puedo creer que ahora todos se hacen los superhéroes. Como que no, miren lo que nosotros propusimos, como decía ella. O sea, cuando estuvo Macri en el gobierno, no hicieron nada, fue un tibio. El PRO, cambiemos, juntos por el cambio, como lo quieran llamar, más la UCR. No hicieron nada. Le dejaron servido en bandeja todo el kirchnerismo. Nada. Macri fue culpable, hay que decirlo, de los problemas que se vivieron después con el kirchnerismo, que fue terrible. La deuda que le heredó, está bien, él heredó una deuda de Cristina. Brutal, brutal, astronómica. Pero él agrandó. Él recibió pobreza de Cristina, recibió inflación de Cristina y él la aumentó. Bueno, que no se vengan a hacer a los desentendidos. Y lo mismo ahora. Con la UCR han tenido que lidiar de una manera tremenda. Justamente, Lustó, no nos olvidemos también de la UCR. Tampoco nos olvidemos, que ya lo he dicho hasta el cansancio. Ahora acá se hacen, por ahí un poco más los liberales con esta propuesta, pero la UCR es parte de la Internacional Socialista. O sea, está la izquierda, es socialismo, en el fondo está más cerca del kirchnerismo, que del liberalismo. Y ellos le pusieron el paro en la rueda también a la ley base de mi ley. A los DNU, a todo. Entonces no sé qué se hace ahora la que... No, bueno, nosotros teníamos una super propuesta y no sé qué. Bueno, tiene toda la razón Rossi. No entiendo qué es lo que está queriendo decir porque es una tomada de pelo. Realmente es una tomada de pelo. Pero han sido parte de la destrucción argentina. Cuando han gobernado radicales ha sido un desastre también. Entonces no sé de qué es lo que hablan. Como les decía, cuatro años que fue una oportunidad histórica, histórica, de que hubiera desaparecido el kirchnerismo, se lo dejaron durante los cuatro años de Macri y compañía, se lo dejaron servido al kirchnerismo. En bandeja, para que vengan y destruyan al país. Y todos los problemas que estamos viviendo, los dejó Alberto, los dejó Cristina, los dejó Massa, y también los dejó el gobierno de Macri. Toda esta gente, ahora se quieren hacer los defensores de la justicia, los defensores del país, no sé qué. Salvo algún que otro nombre, no deberían estar hablando. Primero, que cambien, que arreglen el país, que ayuden, que remen para que esto salga adelante. Y después cuando veamos algún logro que tengan, bueno, ahí después hablamos. Pero después de eso, no antes. Yo la verdad que no puedo creer. Por eso también, Rossi la para en seco, y se las canta todas, porque tiene razón. Hay gente en el gobierno que no tiene derecho a hablar. Digo, pueden hablar, existe la libertad de expresión, no voy por eso. Digo, no se lo merecen. O no merecen ser escuchados, mejor dicho. Para que nadie diga, bueno, que no querés que hable. No, bueno, no merecen ser escuchados. No se lo ganaron. Hablo de gente del gobierno, obviamente, la gente de la calle, que diga lo que quiera. Pero esta gente, no merece ser escuchada, porque tuvieron las oportunidades de hacer las cosas y no las hicieron. Al contrario, tiraron en contra. La UCR es nefasta. Ella es de la UCR. O sea, comparte espacio también con gente que estudiaba infinitamente peor como podría ser los todos. ¿De qué estamos hablando? Es una toma de pelo, realmente. Ahora pasa que ya se empiezan a ver algunos de los brotes de la cosecha y entonces todos estos quieren venir a cosechar. Miren lo que hicimos. No, no, no. Eso lo hizo el gobierno. De mi ley, liberalismo, la libertad avanza, lo que quieran. Pero no vengan a querer cosechar o hacerse los que ahora van a cambiar el país cuando nunca lo han hecho. Es una joda. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de lo que acabamos de escuchar. Todo lo que hay que agregar sobre los hadas, sobre también Rosy, que me parece que estuvo muy bien. Lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate cuenta. Hasta la próxima. Chau.